a ver papuchos y mamuchas mis amigurijillos nuestro amigurijillo pablo salón de late antisectas ha puesto ha lanzado un par de tweets aunque no especifica para quién iría dirigido o quiénes no dentro de poco vamos a ver este mini hilo y entenderemos un poco más primero un par de tweets y también aclararles que he subido dos vídeos de late antisectas o sea de pablo salón lo que pasa es que ha lanzado un par de tweets hacia dalas este hilo pues ahorita lo vamos a ver si es que va para la zona mismo el último tweet que vimos de ningún fue este no de dalas soltame el brazo cuando da las pedía que ella saliera para que lo defendiera o algo así este es del 1 de julio empiezo directo en 20 minutos y aquí está con su avatar vituber no se está volviendo a ser vituber en vivo y chicos barco basurero regreso porque pone este meme yo creo que es porque mucha gente le ha estado poniendo o sea en sus respuestas hartos memes y uno de esos que vi que si estaba rondando bastante era este lo de barco basurero y aquí mismo lo que hace la dieta estricta y ejercicio cambio físico en progreso pues sí que se ve más del que le pone seguro seguro están que ya están que le tiran los perros mínimo pero puedes comprar otro rollo de papel se te acabó un juego y no con ese mismo me limpio a ver qué más como buena latina se usa hasta el cartón tal cual no cabe duda de que se está preparando para ser un only fans ya quisieras pajerín este ojito que no dijo que no let's go no mejor ya perdería el respeto por ti y si por lo de los no me fue suficiente ya que no quería verte más polémica era mejor el ánimo de hace un par de años sin problemas sólo haciendo stream mismo de ahora es mejor que la de antes el problema es que defiende lo indefendible al contestar lo más si se viene cambio físico más face rubio así es cuando concluya mis cambio físico voy a hacer el face revivir ahí entiendo lo que va a ser mismo entonces es estarse entrenando estar a dieta va a bajar de peso lo más que pueda y a posteriori hará el face revivir oa quien diría que por fin podríamos ver la cara de animo pero ya se puede ver con su ticto filtrado jajaja pero él quiere ver un vídeo de su cara hablando ánimo nunca le han visto la cara mientras habla ya entiendo entiendo que se refiere cuántas veces vas al gym tres por semana nada mal y vas al gym o es crossfit mismo cambia esas cortinas que no me gustan todo mal pone una más de patito contestarás no no entiendo la necesidad de buscar la aprobación social a través del físico es una constante en la sociedad actual con ese brazo de camionero me pegas una piña y me mandas para el otro barrio a este comentario han puesto bastantes respuestas cuando cuando hay algo polémico ustedes van a ver más comentarios callando boquitas hoy este pendejo está que le toca la teta qué mierda manos ahora ya un ratito pues bien este es su último tweet me bañé así que nueva ropita revivir mismo conoce bien a su público ay wey qué bonita hola mismo me gusta todo avatar que software usas un buen conjunto que tengas un excelente día para celebrar tu regreso con nuevo avatar te parece un dibujo de regalo sería un honor para apoyarte como te gusta que haya pajeros en tu directo pone la parte la zona de las piernas no para los bajuelos será quien sabe a ver en su instagram también está avisando sobre el estreno de su nueva repite para ellos string oficiales acá están y en mi canal de aquí acá también y acá más de lo mismo no a no tirarme en el pastito es mi pasión hoy y el volumen por qué es que se regresa pues ya se estuvo regresando no bueno ya acabamos con mismo tweets y estos pambisitos son no son los mismos que quisieron funar al amo give el reviews por decir bautistas en la tertulia me imagino que si lo hace dalas está bien bueno ya saben no hemos subido un vídeo en el que give el justamente pilla esta incongruencia inconsistencia de los pambisitos y del mismísimo dalas también en el que él se está riendo de este chiste que dice tengo la música ustedes ya saben no o sea no hay que especificar lo de dama y dalas en ningún momento pone objeción no pone pero solamente está que se ríe entonces esto no lo hace quedar bien obviamente pues no no lo hace quedar bien o sea no lo hace quedar bien no porque en sí sea malo sea malo hacer chistes sino que si tú criticas a tu gente critica de que alguien se meta con el tema de los autistas con el retraso con esas cosas con esos aspectos y luego se debe haciendo lo mismo pues encontramos comentarios como este no doble moral hipócritas sectarios autistas esos son los seguidores de dalas le encanta proyectarse a los 10 segundos bomba de humo para no hablar sobre pambi metabotl dirán que lo sacaste de contexto jaja que esperaba ser pambisito literal y ser retrasado en unos años va a ser considerado una discapacidad para un ratito seguimos dalas review anuncia nuevo proyecto su nombre es kiwi dice que es una mezcla entre instagram y only fans donde los creadores podrán cobrar a través de un sistema de suscripciones donde comprarás gemas para poder hablar con tu creador favorito por md también dice que compartirá las ganancias por publicidad dice el proyecto será muy prometedor pero estar yo también lo era esperaremos para poder opinar sobre esto aunque a mí me cuesta mucho ya confía confiar en los proyectos de dalas review aunque sólo mi opinión ustedes qué opinan es que es complicado es difícil confiar en alguien que ha fracasado tantas veces y creo que sí podríamos llamarle fracasos cierto cuál es la necesidad de sacar tantos proyectos en vez de invertir en mejorar los que ya tienes es lo que he dicho personalmente creo que los proyectos de dalas no triunfan porque él les da enfoques nada realistas y encima la publicidad y la administración son peores en fin aquí volvemos con lo de las sectas y creo que todos sabemos cómo va a acabar esto pero yo me pregunto a no no esto no es lo de las sectas es aquí sigue con lo de esquivo y si disculpe yo me pregunto porque siempre todos y cada uno de los proyectos es con micropagos para que creadores le saquen más pasta a su comunidad cuán cuidado con un participar que te exigirán mil dólares para cobrar y mi skylar cita esto porque está tan obsesionado con sacar proyectos de este tipo será que necesita dinero se le vi se le vienen juicios caros la cosa es que he visto ya el éxito de los últimos y sus políticas de pagos y cobros que sigan metiendo dinero en algo que sea by dalas es que esa es otra quien va a caer por enésima vez los pambis que tiene de malo hacer proyectos que nadie se atreve a hacer no contesto ya porque ya contestaron hace un buen rato es que necesita crear nuevas estafas para que sus seguidores se olviden de su cagada anterior cuando la cagó con furfún creo ritzy luego creo estar dios luego pambi y ahora está cochinada que fuerte ya la pregunta está aquí pues ustedes responden no por ahora van 418 votos sería sin tilde te escribiría sería sería que sería sin tilde te escribiría sería sería seria de seriedad seria de ser o fue sería un abrazo fue el carajudo autocorrector está bien te creo creo que sus ideas son buenas pero su carácter y ego elevado lo perjudica o yo ni siquiera voy a votar ya para que no estén diciendo que estoy tirando hate tommy black posibles éxitos y caídas dalas de los se viene cine de los vive en 2018 me caía bien pero fue un falso le molesta que dalas saque vídeos de timo pero los vídeos que en outer play hizo ánimo eran más destructivos no ni cagando éxito y caída de las denuncias puestas por youtubers en arte fiel lo que hace es sacar a reducir tus hipotenusas pero a dalas le dice mala persona mitómana manipuladora que debe decirte de internet y que si estás regresando para que no cosas así o sea no ustedes no van a ver esas cosas en una rota fiel de que te saca tus hipotenusas eso sí es cierto no voy a decir que no a ver aquí si ya vamos con lo de las sectas ustedes saben que de la cita respondió no critica mucho nuestra secta envidia nuestra secta para mi radical dominará el mundo hoy es que dice que nos llamen así me recuerdan a los religiosos que sacaba la estampita de jesucristo y me decía que era diabólico jajaja deberíamos pensar en algo para trolearles algún tipo de ritual o algo para que se ardan más que se os ocurre pues ya aquí otro comentario y no volvamos disculpen envidia de no tener cerebro y de que os saquen el dinero hoy sí mucha y el otro se ríe porque está living lleva 10 años creando la secta poco a poco y ahora ve los frutos y como otra bomba de humo anuncia troleo que igualmente hubiéramos pillado si no lo dice como siempre comentarios la única defensa de sus zombies es pero si ya no somos niños pues es obvio ahora son adolescentes o adultos ya adoctrinados por su amado dios de la manipulación que ha trabajado años para crear esos niños sin criterio claro un menor puede tener tarjeta pero supervisada por los padres imagina un fan adolescente que le donaba al patrón su pocket money mensual porque lo necesitaba para juicios imagina pasaron años empezó a trabajar tiene un sueldo es obvio que ahora le darán mucho más es interesante claro claro no todos no pero si hay que estar atentos cuando lo saque avisadme que es algo que llevábamos hablando precisamente antes de toda la explosión de pambi con la chica que fue víctima de una secta y como tenía demasiadas similitudes en nuestra opinión con toda su comunidad citando lo de lo de este tuit de pablo salón hablando de dalas no ya lo hemos visto pero ahora sí pasemos con su hilo cada vez veo a más grandes creadores de contenido incorporar persuasión coercitiva control y manipulación psicológica para abu de su comunidad quitándoles dinero ofreciéndoles soluciones mágicas e irracionales a problemas económicos sentimentales y sanitarios ojo a la primera me viene a la mente ya doce lo más grave de todo es cuando esos creadores de contenido tienen mayoritariamente un público en situación de vulnerabilidad como niños y adolescentes y de latán tenía que agregar incluso jóvenes adultos captados desde niños creen ciegamente en lo que dice ese creador de venido en gurú habré bromeado con lo último creadores de contenido que se convierten en un momento bueno disculpen no sé que se habría caído es de afuera creadores de contenido que se convierten en promotores de pseudociencias coercitivas new age criptomonedas coaching y otras hierbas para convertir sus canales en redes de abu y sometimiento estoy trabajando en el vídeo de dalas ya si va para dalas estoy trabajando en el vídeo de dalas review pero luego haremos un informe sobre varios creadores que pero luego haremos un informe sobre varios creadores que de hacer vídeos pasaron a convertirse en gurús y líderes de sus propias organizaciones coercitivas con estafas económicas y sanitarias e incluso con trata de personas guau también desde algunas plataformas se promueven prácticas aberrantes dirigidas a la explotación laboral y sed sus y adultos gratifican con regalitos a víctimas en situación de vulnerabilidad económica o psicológica esto ya es un tanto más extenso más general no lo más alarmante aún es que muchas de estas plataformas etiquetan el contenido perjudicial como apto para todo público mientras aplican diversas formas de censura hacia el contenido crítico y de concientización como el nuestro que va dirigido a evitar dichos abu ya supiste sobre el caso de ya dos ya dos empresario o charlatán analizamos entrevista con jordi wilde ponemos respuestas pues no a ver ella ha hecho vídeos de alas ley antisectas tiene 148 mil este es el último vídeo que ha subido se estaría analizando aquí el debate que tuvieron pues en el canal de jordi no en el de en el de pocas la gata de schrodinger date blogs con mister tartar y el otro es santo yo creo no algo así así más o menos se llama o sea conspiracionistas contra los los de ciencia bueno ustedes ponen ley antisectas dalas miren esto lo subió hace dos años que hay detrás de la crítica de dalas review a maire wing con el maire wing pero esta es una reacción y aquí hay otra desde dos años reaccionando dalas review y su experiencia con la vacuna esto también de hace dos años también 32 minutos veo que es como una reacción cuando este sí parece un vídeo no 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 si es reacción sobre el vídeo que va a ser ahora esperemos que sea un vídeo un vídeo bien elaborado no vio bien elaborado cosa que así pues sería más llamativo y dará más que hablar si es una reacción y es un vídeo largo no sé si todos lo llegarán a ver con por completo pero bueno igual igual yo de preferencia pues que sea un vídeo editado de unos 15 20 minutos como para reaccionar lo bacán y ya pero bueno lo dejamos aquí sí